Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a El Capitalino. Mi nombre es Ángela Solís. Les presento las noticias más destacadas de este 3 de julio. Fernando Olivares, conocida como Poli, una de las dos jóvenes atropelladas por Diego N. el pasado 12 de junio, perdió la vida esta mañana en el Hospital General de Joco. La joven de 26 años permaneció internada en estado crítico durante aproximadamente 20 días. En Información Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de la Presidencia, dio a conocer que un tribunal levantó la suspensión contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel. De acuerdo con Ramírez Cuevas, el tribunal tomó esta decisión debido a que no causa ningún daño a particulares. Recordemos que el principal objetivo de esta reforma es priorizar a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas y extranjeras. En Información del Mundo, las lluvias registradas en Japón provocaron graves inundaciones en diferentes regiones de este país asiático. Además, causaron la muerte de dos personas y hay más de 20 desaparecidas. De acuerdo con medios de Información Local, estas intensas lluvias han afectado el archipiélago del país y las prefecturas de Kanagawa y Shizuka, al suroeste de Tokio. En deportes, el mexicano Sergio Checo Pérez logró una de sus mejores fases de clasificación, por lo que saldrá en el tercer puesto en el Gran Premio de Austria. Y sorpresivamente, el piloto de McLaren, Lando Norris, saldrá en el segundo lugar de la parrilla. En cuanto a espectáculos, la actriz Regina Blandón publicó un supuesto tuit donde catalogaba a México de ser un país tercermundista que prefiere apoyar a niños con cáncer y no a niños trans. Después de recibir una gran cantidad de críticas y ataques por parte de diversas personalidades, aclaró que ella no fue la autora responsable de esa publicación. Hasta aquí las noticias para este sábado. Recuerden que para mantenerse informados pueden visitar nuestro sitio web www.elcapitalino.mx y seguir nuestras redes sociales arroba mxcapitalino. Mi nombre es Ángela Solís. Un placer informar para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.